¿Qué es el terremoto de Kioto? Soy de Kioto. Usualmente no tenemos muchos terremotos por esa zona, por lo que no estoy muy preparada para ellos. Tal vez las personas que viven en Shizuoka u otro lugar similar tengan terremotos y estén preparadas. Yo no lo estaba. El gobierno no tiene respuestas para los terremotos y por eso la gente está muy nerviosa.